Rojito Café es un espacio dedicado a actividades y eventos especialmente para nuestro público infantil. Todos los sábados y domingos de febrero tendremos Los Cuentos de Cajón, espectáculo de títeres. Los Cuentos de Cajón es un montaje original que mezcla la técnica de cuentacuentos y títeres con tres historias cortas que abordan temas de la niñez, como lo son Lo chatarramente delicioso, Razones para portarnos bien y Lo intento, lo intento pero no me sale. ¡Gracias!